En streaming tenemos la historia de un niño de 12 años que es el único superviviente de un accidente de avión en la nueva serie dramática Un Lugar en el Cielo, Dear Edward por Apple TV Plus Los jueves ya podemos disfrutar de la temporada final de la exitosa serie de ABC sobre un grupo de amigos Que se motiva a vivir una vida más plena tras la muerte inesperada de un amigo cercano en A Million Little Things por ABC Desde este viernes está disponible una nueva comedia romántica exclusiva de Paramount Plus Con Diego Bonetta interpretando a un manager de un hotel que se enamora de una actriz interpretada por Mónica Barbaro en At Midnight por Paramount Plus Este viernes la pareja de esposos Dave Franco y Alison Green nos traen una nueva comedia romántica En la que de vuelta a su ciudad natal la dicta al trabajo Ali recuerda a su ex amor Sean Quien está a punto de casarse con otra en una antigua conocida Somebody I Used To Know Que martes 14 Cara Delevingne explora grandes preguntas sobre la sexualidad humana incluyendo relaciones sex appeal Y la popularidad de la pornografía en el documental Planet Sex with Cara Delevingne Próximo miércoles 15 se estrena la tercera y última parte de la miniserie que nos muestra el origen de uno de los grupos más icónicos del rap El Wu-Tang Clan en Wu-Tang en American Saga por Hulu Jueves 16 se estrena la nueva comedia protagonizada por Joe McHale sobre una unidad de control animal en Animal Control por Fox Mientras que el jueves 16 inicia la tercera y última temporada del final del viaje por el espacio del icónico Jean-Luc Picard Interpretado por Patrick Stewart en Picard por Paramount Plus En los pay-per-views de la semana este sábado tenemos al campeón Islam Makachev enfrentándose al campeón Alexander Volkanovski Mientras que en televisión este domingo tenemos el partido entre los Chiefs y los Eagles en el evento deportivo más visto en todo Estados Unidos Con el Super Bowl 57 de la NFL incluyendo el show de medio tiempo con Rihanna En la música más viral de la semana vimos a Raw Alejandro y a Dary Yankee hablando de lo que probablemente le han arrojado en sus conciertos en panties y brasieres El Alfa, El Perrote y Wonder Love nos traen un nuevo dembow que habla de cómo vienen y para dónde van en Rulay y Big Apoyo Y digo piqui liki loki que yo estoy malo del coqui, digo piqui liki loki que yo estoy malo del coqui, digo piqui liki loki que yo estoy malo del coqui El Fetch Mode nos brinda nueva música con mucha simbología y mensajes que te dan pensar en Ghost Again Menken Park nos trae un video animado de uno de los temas que llevó a grabar Chester Bennington antes de fallecer Dándonos una idea de lo que pudo haber sido su sentir en sus últimos días en Lost Jim Loaiza habla de un amor que no iba en Infieles Gorilas y Adeleye O Motayo nos presentan un nuevo tema que forma parte de su próximo álbum Cracker Island con Silent Running Mientras que Karol G nos muestra un tráiler de su nuevo álbum Mañana será bonito Pero señorita no importa que mañana me da bonito, adiós Porque mañana será bonito, bonito En lo más viral de la semana vimos el primer tráiler de Rápido y Furioso 10 En la que vemos a Rita Moreno como la abuela Toretto y a Aquaman, digo Jason Momoa como el villano de turno en Fast X Un de nosotros no podríamos volver de esto Pero tenemos que luchar Ray LeBron James superar la marca de Karim Mabuk Javar para convertirse en el nuevo líder de puntos anotados de la NBA A Estados Unidos diciendo yo no cojo esa de que investigación meteorológica tumbando el globo chino Ellos decidieron que para no hacer daño en tierra, que el mejor momento para hacerlo era cuando estuviera sobre el mar, afuera, dentro del límite de 12 millas El primer adelanto de la nueva película dirigida por Ben Affleck sobre el origen de los tenis Jordan en Air, Cording Legend La parodia de la reacción de LeBron James ante el cambio de Kyrie Irving a los Mavericks de Dallas Lenny Kravitz manteniendo su cool mientras come alitas picantes en Hot Ones La parodia viral de Saturday Night Live con Pedro Pascal en la que los personajes de Mario se vuelven personajes dramáticos complejos en Mario Kart de HBO A Matt Walsh hablando de la controversial presentación musical de Sam Smith con Kim Petras Considerada por muchos como satánica en los Grammys A Ben Affleck necesitando un trago pero feo Acompañando a su esposa Jennifer Lopez en los Grammys Así como a Bad Bunny poniendo a todo el mundo de pie a bailar merengue incluyendo a Taylor Swift que también tiró sus pasitos en los Grammys Y eso es todo por ahora para más contenido viral síganos en las redes sociales como Viral TV LR En Twitter con todo lo mejor del mundo en detenimiento como Lando Reyes Y en Instagram como Lando Reyes B Hagan clic en la campanita para suscribirte y no te pierdas una próxima entrega de Viral TV Y en Instagram como Lando Reyes B